¡Suscríbete al canal! Se vio mejor a Católica en la primera etapa, pero tuvo esta jugada opaso, pasó cerca, pocas alternativas ofensivas Colo-Colo, todos los pies de Valdía, paredes, diminuidos físicamente, después salió lesionado, no juega el miércoles por la Copa Libertadores, prácticamente desapareció. El cabezazo de Bonanote, bueno el cabezazo fue desaliente con el Bonanote, le saca algo de partido a la pelota de Orión, no era tan difícil, pero prefirió no complicarse. Momento de la curiosidad, de las cosas que no deben pasar, este tubo de PVC eléctrico, para servicios eléctricos, que le cae a Orión. Le alasta una bandera. Exactamente, obviamente. Segunda etapa, Colo-Colo aprieta un poco más, mejora, por el lado de Opaso estuvo lo más claro, ahí entre que Paredes y Barlos no es bien conectado, trabadísimo Paredes, ¿ah? Se disminuyó físicamente. Y muy bien marcado por Lanaro, las veces que tuvo un intento de mano a mano. Por ahí hubo una falta de Lanaro, pero en general lo tuvo a raya. El cogoteo. Penalazo, ¿ah? De Saldivia en contra de Sacha Sáez, penalazo tras el centro de Bonanote, nada que discutir. Me parece que el cobro de Gamboa es inapelable, penalazo. No hay cómo reclamar, de hecho, Ferdinand lo reclama inmediatamente. Y es Luciano Agüet quien se pone frente al balón. Había pateado todos a la derecha del arquero y ahora le cambió. Se nota que Orión lo tenía visto, pero le cambió el zurdazo al otro lado, le cruzó el remate. Y anota el 1-0 a la postre decisivo, pero pasaría más cosas en este partido. Claro, porque si no eran 10 minutos del segundo tiempo, Católica se ponía en ventaja y se va a poner también en ventaja en cantidad de jugadores. Se engancha porque Juan Manuel Lizarroalde le pide prestada la camiseta a Diego Bonanote, lo derriba, lo toma fuera del área. Eso es lo que sanciona el árbitro, por eso la segunda amarilla. Ya por una fuerte entrada, le habían puesto la primera en el primer tiempo y de ahí entonces roja para el central argentino. Parece como pedir tarjeta a Bonanote, ¿eh? Sí. Las pide todas. Ahí está Valdivia solo contra el mundo, se arma la jugada, le queda a Lucas Barrios, las arregla para rematar y saca bien Dituro que hizo un muy buen partido. No con tanto trabajo, pero en las tres o cuatro difíciles que tuvo, respondió muy bien el arquero de Universidad Católica. Recordemos que ese arquero de Universidad Católica, Christopher Toceli, que está haciendo una tremenda campaña en Everton y vuelve a final de temporada. Otra más. Exactamente, ahí va el remate de Iván Morales tras la jugada y el desborde de Jorge Valdivia. Si tenían dudas con Dituro, ahí está, respondiente. Había salido paredes por lesión, luego esta expulsión, me parece que tampoco no hay por dónde discutir el planchazo de Carmona sobre Fuenzalía. Directo a la pantorrilla, ya cuando quedan cinco minutos más. En la próxima fecha, cuando Católica visita Guachipato, van a estar con la alegría. En San Carlos da poquito el Católica Colo Colo. La pena máxima para Colo Colo es la alegría cruzada. Así fue el clásico, por dentro. Mañana fría en San Carlos, también deben galas y pirotecnia. La pelota va de un lado a otro cuando comienzan los vuelos individuales. Óscar Opaso ataca a Cristian Álvarez y gana el capital cruzado, que no resistirá el esfuerzo de los primeros minutos. Y saldrá lesionado antes de los 20. Colo Colo dio una puerta abierta por la derecha y buscó al goleador del último clásico en San Carlos. El Torta estuvo cerca de repetir la escena, pero con los minutos se estrelló con la defensa cruzada. Así que insistía en la fórmula, pero esta vez la magia de Valdivia estuvo tan ausente como la efectividad del goleador. Paredes sufre en el área y Claudio Baeza toma su lugar. El volante controla el juego mientras Valdivia parece desorientado. A vos reclama, los hinchas piden tarjeta y el partido se vuelve áspero. Kusevich busca por el aire y comienzan los roces, que con los minutos se convertirán en violencia. Insaurralde se gana a María en su terreno, luego le comete falta en ataque a la Naro. Así termina el primer tiempo. La temperatura no sube, pero los hinchas del puntero están confiados. La cancha resiste la lluvia y Orión reclama por un proyecto y que le dan el rostro. El partido se reanuda, Colo-Colo sigue sin rumbo y los cruzados aprovechan su momento. Llega el penal de Saldivia, pero reclamó a Albo la conciliación de Valdivia, la confianza del mago. ¡Seguro, Julio! ¡Seguro, Julio! Se sumaba que tenía un plus que era clásico, se jugó como tal, los clásicos se ganan y los ganamos. Alegría del enano que provocó la expulsión de Insaurralde por doble amarilla. Esteban Paredes sigue sin marcar goles en San Carlos de Apoquindo, donde la usé de un paso más al título. Contento porque el resultado obviamente no ha ido mucho y todavía faltan seis fechas, pero sabemos que es un paso importante para seguir arriba. El chapa celebra, Colo-Colo sufre, una falta en su contra terminó con la expulsión de Carlos Carmona, también con un invicto Albo de 16 partidos en los clásicos. El cacique extravió su jerarquía y la católica se llena de abrazos en la cima.